La estrategia es para generales. Los hombres de verdad luchan. ¡Justo a tiempo! ¡Oh, una de humo! ¡Defrétame! ¡Muy bien! ¡Te supero! ¡Viene una de humo! ¡Enemigo localizado! ¡Muy bien! ¡Justo a tiempo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! la verga voy a caja para capa 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 que cava capa capa acá ¡Capa, capa, 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 capo! ¡Capa, capa, capa, capa! ¡Capa, capa, capa, capa! ¡Capa, capa, capa, capa! ¡Capa, 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 capa! ¡Cuánto 오세요! ¡Mista! ¡Una trudente, ¡correr! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Excelente! ¡Oh! No te ves muy bien. ¡Suscríbete! 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 ¡No estabas a mi altura! ¡Suscríbete! 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 ¡De luchar! ¡Fred! ¡Enfréntame! ¡Atención al objetivo! ¡Quiero ver el color de tu sangre! ¡Vaya prudente, correr! ¡Ven! 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 La eliminación es lo que asegura la victoria. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!